Arrancamos en estos días con Cordón Cuneta en calle Pasaje América, entre Rivadavia y calle Savera. Como decía Freddy, es nuestro caballito de batalla porque tratamos de llegar a la mayor cantidad de cuadras posibles, de beneficiar a la mayor cantidad de vecinos posible con esta obra que se realiza de manera gratuita. Por eso tratamos de conseguir fondos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Ahora estamos detrás de lo que es el Obras Menores para poder hacer Cordón Cuneta en todo lo que es calle Libertad, que ojalá podamos lograrlo y el año que viene comenzar con esta cuadra que también es muy pedida y es un barrio que queremos también continuar haciéndole obras. Ahora estamos con Pasaje América que en realidad lo estamos encarando con el Argentina Hace, esperando ya poder concretarlo en lo que es el trámite de la gestión en sí. Pero arrancamos con la obra porque también la estábamos necesitando. Y vuelvo a remarcar, esto que se hace con mucho esfuerzo por parte de la comuna, pero por parte del vecino que mes a mes paga sus impuestos en este contexto sumamente complicado en el que estamos atravesando. Queremos desde la comuna dar respuesta al vecino y a la comunidad de San Carlos Sud. ¿Tienen una alta tasa de pago de los tributos locales? Sí, tenemos, estamos alrededor del 70 y el 80% de lo que es la recaudación. Entonces me parece que está bueno poder agradecer a la gente que contribuye también para el crecimiento de la localidad. Una vez que terminen esta cuadra, ¿a dónde miran? ¿A dónde apuntan? Seguimos mirando hacia el sur porque después de pasaje a América entre Rivadavia y Saavedra, vamos a hacer entre Saavedra y 27 de septiembre. Vamos a continuar con esas dos cuadras. Dirías que sea una interconexión. Sí, sí, sí. Y ver si podemos concretar hacer el barrio en su totalidad. Gracias.